Mira lo que te cuento. La historia de hoy se va a llamar Errol Flynn y un puñetazo me dejaron sin trabajo. Madre mía, todavía cuando me acuerdo me quedo patidifuso. Vamos a ver. Yo vivía en Palma de Mallorca a los comienzos de mi carrera artística y me contrataron en un yate maravilloso que daba la vuelta a Mallorca y era una preciosidad con espectáculo, con baile, con cena, en fin, de todo un poco. Y ese barco lo regentaba, lo dirigía un artista mallorquín muy famoso en su época que se llamaba Borete San Pedro, digo se llamaba porque desgraciadamente ya no está con nosotros bien. En este barco donde yo actuaba, yo feliz de la vida, estaba empezando con mi trabajo y ese trabajo era maravilloso en la bahía de Palma de Mallorca, esa isla maravillosa. Pues en ese barco había un muchacho que entró nuevo, de camarero, que tendría pues como unos 16 años, 15 años y ya se sabe, pues cuando un chaval entra en un trabajo las novatadas no paran. Pero con este se ensañaron especialmente, le hacían la zancadilla cuando iba con la bandeja, le hacían tirar las copas, el muchacho vivía amargado. Y tuvo la inmensa suerte de que contactó con un personaje que trabajaba en el yate, en el yate increíble de Errol Flynn, el gran artista norteamericano de Hollywood. Ese yate estaba anclado en la bahía de Palma y casi a perpetuidad, era como una base para él, de la que salía para otros lugares del mundo. Y bueno, pues contactaron con este muchachito, necesitaban pues una persona de servicio en el barco y le propusieron trabajar en el Zaka, que es como se llamaba el barco de Errol Flynn. Bien, el muchacho estaba exultante. Yo me había hecho un poco amigo de él porque, en fin, lo defendía de las novatadas, del resto del personal del barco nuestro. Y bueno, pues una noche vino todo compungido, todo preocupado y me dijo, Juan, me ha pasado esto, me quieren contratar en ese barco que es maravilloso y tal, mucho mejor trabajo que este, no sé qué. Pero resulta que tenía que venir mi hermano para acompañarme al barco porque quieren la presencia de un familiar mío para corroborar que sí, que puedo trabajar y tal. Y mi hermano, que es un pendón, pues se ve que se ha emborrachado, no aparece y voy a perder la oportunidad. ¿Me haces el favor de acompañarme, por favor? Y le dije, hombre, falta muy poco para salir, esto me puede crear un problema. No, no, si es que es un momento, solo con que me acompañes al barco, al amarre, pues ya te puedes regresar. Bueno, pues lo acompañé para que el pobre muchacho no perdiera su trabajo y cuando llegamos allí, pues el personaje este que contrataba al muchacho de parte de Rolf Flynn me dijo, pero subo usted al barco porque el actor quiere saber exactamente quién es su hermano y tal y cual para corroborar que sí, que puede trabajar. Le dije, hombre, que es que mire que tengo el barco en el que yo trabajo que va a salir. No, 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 es un momento, es un momento. Me montaron una lancha fuera a bordo, fuimos para el barco, llegamos al barco y allí me encontré con Rolf Flynn. Bueno, yo, claro, muchos quizás no sabréis quién era Rolf Flynn, pero era Dios en esa época, era un actor maravilloso que protagonizaba las películas de acción más famosas, más importantes. Yo me quedé con la boca abierta cuando lo vi, el tipo muy simpático, muy agradable y demás. Y bueno, ya el muchacho se quedaba, pero mientras todo eso sucedía, yo me di cuenta con el rabillo del ojo, con gran terror por mi parte, que el barco en el que yo trabajaba ya estaba saliendo de puerto y había enfilado para la bahía. Me quedé, ¡ay, Dios mío de mi vida! Mira lo que ha pasado, mi barco se va, lo voy a perder, voy a perder mi trabajo, no sé qué, no sé cuánto, y Rolf Flynn me dijo, tranquilo, venga, que te van a llevar con una lancha fuera a bordo y lo agarráis en marcha, que no cuesta nada, en los barcos siempre hay escalas o cuerdas y te subes. Y le dije, ¡joder! ¿Y eso cómo? Bueno, la cuestión es que me montaron en la lancha y para allá que nos fuimos. Cuando llegamos a la altura del barco, claro, nos pusimos en paralelo y yo haciendo gestos y gritos y tal, se dieron cuenta, Morete San Pedro, el director, se dio cuenta de que era yo, empezó a tirarse de los pelos, a insultarme, ¡sin vergüenza cómo has hecho esto, mira, pero cómo es posible que dejes tu trabajo así de esta manera, no te lo voy a perdonar, no sé qué, no sé cuánto! Bueno, total, me tiraron una escala y me empecé a subir por la escala con un terror por mi parte porque, claro, que yo se movía y no era fácil subirse. Bien, y mientras yo iba subiendo, Morete San Pedro continuaba con su letanía, ¡esto no se puede permitir, esto no es de ser profesional, poca carrera vas a hacer tú, no sé qué, no sé cuánto! Y yo bastante tenía con el miedo que me daba subir en marcha al barco que con los gritos que él me lanzaba y demás, pues me volví medio loco, me volví medio loco y en cuanto enfilé la borda, hice así con la mano, ¡raaa! le pegué un puñetazo a Morete San Pedro que cayó sobre cubierta, lo socorrieron, yo terminé de subir, bueno, ¿para qué voy a contar? Esa noche no actué y no actué nunca más, me despidieron. Después, con los años, me hice amigo de Morete San Pedro y se reía siempre al recordar el puñetazo que yo le había dado. La verdad es que, no sé, sí, creo que valió la pena conocer a Errol Flynn porque era el héroe de juventud de muchos de mis amigos y el mío, por supuesto, porque era un personaje fantástico. El muchacho se quedó trabajando y todo fue de maravilla. Así que nada, pues dentro de poco os contaré otra anécdota, pero antes quiero pediros que os suscribáis a mi canal de YouTube, Juan de Asmo Mochi Oficial. Y para que os avisen de las cosas que publico, pues no os olvidéis de darle a la campanita. ¡Cling!